¡Suscríbete al canal! Así que, pues por eso les quiero dejar como videos listos Mientras yo estoy por allá Entonces si me quieren seguir por Instagram y así para ver lo que ando haciendo Porque voy a ver muchas cosas como del Día de Muertos y así Pues me pueden seguir por aquí Aquí van a estar apareciendo mis redes Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ¿ok? Entonces bueno, por ahí los espero Pero el día de hoy les traigo un caso que, híjole No me sorprendería que este tipo de casos Este tipo como de acontecimientos que pasan, obviamente, de repente Sean silenciados por, no sé si decir los gobiernos Pero gente como de, ya saben, como de más alto nivel Que tengan una jerarquía en la sociedad muy muy arriba Donde ellos controlan este tipo de avistamientos Donde ellos saben cosas que a lo mejor nosotros nunca vamos a saber Y este caso no es la excepción ¿Ok? Paso Así que el día de hoy les voy a contar todo sobre el caso de Andrew Dawson Entonces, bueno, pónganse cómodos Y cuéntenme si ustedes han visto algo así extraño Pero bueno, ahora con las redes es lógico que todo se haga como más viral así en segundos Que antes, o sea, cuando yo era chica Apenas había, bueno, no sé, apenas Teníamos teléfonos, celular y así como que la televisión Pero si algo pasaba en China Obviamente nosotros nos tardábamos dos, tres meses en enterarnos Lo que ahora es así Que al segundo que pasó nosotros ya lo vimos Entonces, es ahí cuando pasan este tipo de cosas Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? Ok Entonces, esta persona en TikTok se tiene como Andrew Dawson ¿Ok? Y él publicó videos normales O sea, las visitas de sus otros videos eran de qué Doscientas, mil, así como una persona normal Que abre su TikTok para subir videos así ¿Sí me entienden? O sea, normal Él vive en lo que es Canadá En Alberta Alberta, Canadá Alberta, Canadá Y bueno, en esa zona donde él vive Hay muchas montañas, mucha nieve y demás Y es cuando capta una cosa Un día iban su amigo y él Mi computadora se movió sola Qué terror Pero bueno Un día iban su amigo y él Así como que en la carretera Cuando notan algo en una montaña Ahora quiero que noten Ahorita les voy a poner el video Pero quiero que noten La distancia enorme que hay Entre donde ellos están grabando Hasta el punto en donde le hizo zoom al teléfono Lo más que pudo Para captar lo que hay en la montaña Así que vamos primero a ver ese video ¿Qué es eso? Es un persona, dude No, seriously Pull over, pull over No Es un persona No, no No, no No, no No, no Entonces ustedes ya lo vieron O sea Es increíble la distancia De donde están Hasta el pico De la montaña Donde está esa cosa parada Obviamente Pues estamos hablando De que si se ve así de bien Es porque es una cosa gigante ¿No? O sea Para tú poderla ver desde acá Tiene que ser una cosa enorme Porque se veía perfecto Entonces Él dice así como de que Oigan Pues es que O sea Ese video le explotó Obviamente tiene como dos millones de visualizaciones Ese video Y él dice Oigan Pues es que Ya nos podemos parar y demás Pero No se preocupen Que aquí Y pues muestren algún punto Que tiene la montaña Ahí cerquita O sea Bueno, no cerquita Pues pero el que está ahí mismo Donde él vive Voy a ir a acercarme A ver qué pasa Y demás Entonces bueno Aquí ocurre algo extraño ¿Ok? Primero que nada Cuando se va acercando Hace zoom Al mismo punto Donde estaba esa cosa Y ya no se ve nada O sea Están de acuerdo que Ok Él se confundió Y es una construcción Pues no se va a ir De un día para otro ¿Verdad? Y tiene que ser como Un edificio alto Para que se vea así Y pues no Era como una persona Tenía la silueta de persona Y pues ya no estaba Entonces él dice A ver Pues me voy a acercar Voy a tratar de subir Pues para ver más o menos O sea Pues si hay algo ¿Verdad? Entonces él comenta Oigan Ya no pude hacer nada Porque justo cuando Me iba subiendo Apareció un coche negro Y me dijeron Que me tenía que Dar la media vuelta E irme Así Tal cual O sea Nada de Este No Estás aquí Traspasando ya O sea Por aquí no es el camino Y te tienes que regresar Y pues que él se regresó Dice No estaba grabando Sinceramente Pero voy a ir mañana Me voy a despertar Más temprano y así Para poder subir Y ahora sí Si están estos tipos de nuevo Pues lograrlos grabar Entonces ahí se ve Que se sube Va con su perro Y todo Pues para ir a explorar La montaña Cuando O sea Todavía era de noche Y demás Y ya cuando se ve Que ya está Como que ya está En la perrocería De que ahora sí Ya es la montaña Así tal cual Dice Aquí están otra vez Y se escucha Perfecto Cuando se acerca O sea Lo paran Ahí a medio camino Lo paran Y le dicen O sea Se acerca una persona Que tiene un Pues un tono de voz Como muy autoritario Así como Y le dice ¿Sabes qué? Este camino equivocado amigo Tienes que darte la vuelta Y él así de que ¿Por qué? ¿Es en serio? Sí Date la vuelta O sea No hay opción No hay camino al diálogo No hay de que Oye ¿Qué vas a hacer? Este ¿Vas a explorar? ¿Subir la montaña? No Camino equivocado Y regrésate No hay de otra Y él así de que Ok O sea Está bien Pues uno realmente Nunca sabe con qué persona Se va a topar Entonces él se regresa Y hasta dice Ay o sea Esto estuvo bien raro Hay un par de videos Después Donde él enseña Así como de que Mira no sé qué De hecho hay uno muy Importante En esta Como Ya saben Timeline De estos videos Donde se ve Que después de que Él va Y descubre esto Y se sube el video Hay helicópteros Dando vueltas Por las montañas O sea Y es así ¿Qué están buscando? O sea No lo entiendo Total Llega un punto En el que Él saca un video O sea Dejó de subir Videos Mucho tiempo Entonces la gente Estaba preocupada Así de que Oye Desapareciste Te desaparecieron ¿Qué pasó? Ya que el último video Que subió Antes de desaparecer Fue que él Graba hacia afuera De su casa Y se ve que está El mismo coche Negro Pero afuera de su casa Es decir El mismo coche De donde salió la persona A decirle Camino equivocado Regrésate Es la misma persona Que está afuera de su casa Ahí deja de subir videos Pasa mucho tiempo Y después sube uno Donde le pone Update O sea Es decir Actualización Se ve nervioso Él voltea y voltea Hacia un lado Como si estuviera Siguiendo a lo mejor Alguna línea Ya saben O sea Como si alguien Estuviera diciendo Que decidí hacer Entonces está así Como que nervioso Con las manos En las bolsas De los pantalones Así como que Voltea y voltea Y está diciendo Ay chicos Perdónenme Que no he subido Videos He estado ocupado Con cosas de la vida Y nada más Les quería decir Que Pues que todo el caso Fue falso Todo está Hecho para Entretener Y pues ya Eso es todo lo que Les puedo decir Así que pues Lamento decepcionarlos Pero si todo es falso Entonces aquí La gente le dijo A ti te están obligando A decir que es falso Y es aquí donde entra Lo que les dije Al principio ¿Cuántos casos No habrá de este estilo Que alguien descubre Algo extraño Y lo silencian O lo desaparecen Porque pues así pasa Y no solamente Con criaturas extrañas O sea algún descubrimiento Importante para el mundo Y demás Este tipo de cosas Si pasan Lo pueden googlear Y pueden encontrar Un montón de casos De que descubrió La enfermedad Digo descubrió La cura para tal enfermedad Desaparece Que no sé qué Muere O sea así Todo misteriosamente Entonces dicen Esta es otra De que si descubrió algo Y lo silenciaron Entonces pasan Un par de videos Y él sube Uno Que es el último Que ha subido Donde dice No me pueden silenciar Tanto tiempo O sea no pueden Ya estoy harto No sé qué Y enseña Que en su casa Ya está Recortó un pedacito De su persiana Que da la ventana Hacia la calle Como para de ahí Estar revisando Si efectivamente Lo siguen Pues acosando Quien sea Que lo esté Vigilando Quien sea Que se haya dado cuenta Que fue él Precisamente Que subió Este video Todos sus videos Si de arriba Obviamente Les digo Pero este fue El último video Que subió O sea De repente Digo Bueno si hubiera sido Una historia Que efectivamente Hubiera sido falsa Yo creo que después Hubiera seguido Con sus videos Normales Pero no Fue el último video Que subió Primero sube El de update Que dice Es que todo fue falso Pasa un tiempo Considerable Y después Él sale a decir Ya no pueden silenciarme más O sea No me pueden silenciar Por siempre Y después desaparece ¿Qué le habrá pasado? Habrá sido O sea De que de verdad Si le hicieron algo O una historia Falsa O no sé Pero se me hace Como mucha Muy complicado Que haya sido editado Eso de que está La cosita Ahí En la Montaña Esa Pero bueno ¿Ustedes qué opinan De este caso? Les digo Está interesante Está como Que te deja todo Consternado Sobre esto Pero no sé ¿Ustedes qué opinan? ¿Habían visto este video? ¿Habían sabido de este caso? ¿Han visto cosas así Extrañas? En los comentarios Ahorita los tenía Todos desactivados Todos No puedes ver ni uno Pero por ahí Vi uno Que decía Así como que De una persona Que reaccionó a ese caso Que decía Que hubo una persona Mexicana Que captó algo parecido Pero también Lo silenciaron O sea Pero de este De este lado de México No se sabe ni el nombre Ni nada O sea Pero que había visto Algo muy muy parecido A esto También lo había postado En redes Y curiosamente Y curiosamente Desapareció Después Así que Pues díganme En los comentarios Ustedes qué opinan Si está extraño Perturbador Pero sinceramente Yo no me cierro A la idea De que allá afuera Hay cosas Que nosotros Desconocemos O sea No sé Pero bueno Ustedes qué opinan Al respecto Y bueno Fantasmitas Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho Y pues nos vemos Al siguiente Les mando mil besos ¡Gracias!